¿Qué es la Universidad Iberoamericana Puebla? En el estudio de Pensamiento Libre vamos a hablar de la evolución del cine mexicano en los últimos 100 años. Si bien tiene más o menos 114 años, vamos a ver qué ha pasado en los últimos 100 años desde el punto de vista estético. Y para eso contamos con el maestro Reyes Bersini, a quien saludo con mucho gusto. Gracias. Comenzamos. ¿Tú y yo? ¿Igual? ¿Todos? ¿Igual? ¿Todos? Pensamiento Libre Maestro Reyes Bersini, muchas gracias por estar aquí en la Ibero Puebla en este programa de Pensamiento Libre. También el cine es generoso porque se puede hablar, además de que como actividad lúdica se puede hablar de él desde muchos ámbitos. Hay fechas memorables en la historia de la humanidad. Yo diría que el nacimiento del cine es una de ellas. Claro. Y el mito dice que fue el 28 de diciembre de 1895 en París. Y el año siguiente, en 1896, llega a México. Sí. Empieza con algunos documentales, un poco después empieza la ficción, etc. Para empezar con la primera pregunta, maestro, yo le diría, en un ensayo Carlos Fuentes decía que no hay libros huérfanos, que los libros siempre son hijos de otros libros. Y también hijos de la experiencia, de la visión, de lo que el contexto le esté dictando al autor. ¿Cómo empieza la estética del cine mexicano? ¿Cuándo empieza ya a considerarse como verdaderamente un cine mexicano? Si es que hay tal. Bueno, gracias primero por la invitación y gracias a la Universidad Iberoamericana de Puebla. Con mucho gusto estoy acá. Mira, la pregunta es amplia en realidad y voy a tratar de, como siempre, de ser un poco sintético. El cine mexicano, nosotros somos un pueblo de cineros, se decía antes, ¿no? Nos gusta el cine, siempre nos gustó. O sea, al año, como tú comentas, ya está el cine en México. Y también había una cosa muy padre, ¿no? En ese sentido nada más, ya que estamos hablando también de la Revolución Mexicana. A don Porfirio le gustaba ser filmado. A don Porfirio daba las facilidades para que lo filmaran. Y digamos, hay unos documentales que tiene la Filmoteca del UNAM sobre cuando él va entrando a Palacio de Chapultepec, Palacio de Gobierno. Cuando él está con Taft, ¿no?, de los Estados Unidos. En fin, al presidente le gustaba ser filmado. A todos los presidentes mexicanos les ha gustado ser filmados. Y verse después en la película. El caso, por ejemplo, del cine mexicano es que vienen los inventores del cine, los Lumière, saben que tienen poco a poco que ir diversificando. La gente se aburre. ¿Y qué es lo que hacen primero? Tomar vistas. Y México siempre ha sido un país muy exótico para todo extranjero, ¿no? Ya sé que algunos se han enfrentado aquí con problemas, pero se dan cuenta que México es mucho más complejo. Entonces, comienzan a hacer vistas, que llaman ellos, y después comienzan a exhibirlas. Y poco a poco el cine se va quedando en México. Poco a poco se van, digamos, comprando cámaras y proyectores al mismo tiempo para poder exhibir las vistas. La gente... ¿Qué pasa con el cine? El cine es un medio, ahora todos los medios audiovisuales, pero estamos hablando del cine, que refleja físicamente a la persona. Es una manera de reconocimiento. No de gratis, digamos, el cine mexicano de los 40 se considera tan mexicano en todo el mundo porque cualquier extranjero dice así, se parece al mexicano que yo vi, ¿no? Entonces, la estética en México se comienza a conformar. Primero, yo creo que es fundamental el hecho de nuestro pasado prehispánico. No, si vemos todos, no hay escritura, ¿no? Son dibujos, a final de cuentas, los grifos. O sea, hay una tendencia visual. Luego, cuando en México se comienza a hacer el cine, la gente piensa en él también como un cine de ficción. Todos eran cortos. Sabíamos, sabemos, pues, que Estados Unidos evidentemente de inmediato adoptó como todo buen imperio al gran, ¿no? Edison, ¿no? También inventó algo similar a los Lumière. Bueno, lo que tiene Edison... Este es el pleito de toda la vida entre los franceses y los norteamericanos, ¿no? Bueno, nosotros consideramos a los Lumière los inventores del cine en sí mismo. Lo que inventa Edison y todavía es válido son los 35 milímetros con Sprockets. ¿Que no es poca cosa? No, es fundamental. Claro. Es fundamental para nuestro cine en general. Entonces, ¿qué era lo que pasaba con Edison? Edison, que él quería, digamos, lo que hoy se hace un poco con la televisión. Que todo el mundo compra un aparatito o pagara por el aparatito para verlo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con los Lumière? Que ellos abren la sala en lugar de reducir el aparato y, claro, ahí está el asunto, ¿no? Ellos lo que tienen es una sala espectacular. Son famosas las tomas estas del tren encima de la gente, los balazos contra la gente y cosas por el estilo. Entonces, en México se va fundamentando este asunto del cine y es un excelente negocio. Que eso es importante en un medio como es, en cualquiera de los medios de comunicación. Entonces, a partir… Fíjate que es muy curioso esto. De México se van algunos cineastas a aprender a Hollywood la técnica. Porque México no tenía una técnica. En México se filmaba todo tipo de películas, pero la técnica era muy pobre. Ya para, digamos, para los 30's están viviendo en Hollywood y aprendiendo gente que después se desarrolló principalmente como los grandes cineastas de la época. El indio Fernández, sin duda. El indio, sin duda, Roberto Gabaldón, los fotógrafos y editores vienen a México para enseñar a los mexicanos. Pero esto va a ser un poco después, va a ser en el asunto de la guerra. Que esto es un asunto muy interesante, que es lo que da todo el cine mexicano. Entonces, pasamos pues de la época prehispánica a algo fundamental, el muralismo mexicano. Cuando Eisenstein viene a México, entre 31 y 33 aproximadamente, que está por acá en América, y acá en México, él ya conocía el muralismo mexicano. Y él comenzó, de hecho, desde mi punto de vista, hay una influencia de ciertos muralistas mexicanos, sobre todo este Diego Rivera en ese momento, en el cine de Eisenstein. O sea, hay una influencia después del cine de Eisenstein, en el cine del indio Fernández. Y aquí es lo que tú decías de Carlos Fuentes. Tampoco las películas son huérfanas. Son hijas de otras películas. Son hijas de otras películas. Hace poco, platicando con Robert Stump, un teórico de cine de la Universidad de Nueva York, discutíamos el asunto de la fidelidad en el arte. Estoy hablando, ¿no? Porque no se puede malinterpretar, ¿no? El cine, los libros, no pueden jamás dejar de estar siendo, digamos, fieles. No. Tienen que estar siempre junto, con otra película, con otro libro. Una película y un libro te lleva a otro libro y a otra película. Entonces, comparten las artes en general, ¿eh? Yo creo que tú lo especificaste muy bien. Reyes Bersin y Núñez realizó sus estudios en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde también fungió como secretario académico. Regresamos un poquito a... Yo creo que toma una fuerza, un empujón grande, le da al cine mexicano la revolución mexicana. Hay muchas anécdotas sobre este asunto. Platicábamos un poco antes de que iniciara esta charla que Pancho Villa incluso, no es conocido en su faceta, pero fue un actor profesional. ¿Cómo es el asunto? Mira, yo hice una investigación para mi libro sobre cine y me fue interesando a ver qué películas había sobre Pancho Villa y había una famosa anécdota que la Mutual, una compañía norteamericana, cuando vio a Pancho Villa, vio a ese personaje con ese carisma y con esa capacidad de convocatoria, entonces decidieron hacer una película en México. ¿Qué es lo que sucedía? Las cámaras, estamos hablando de 1914, 1915, no tengo 1916, las cámaras no podían filmar con la luz en la noche, no había las luces, pues. Y Pancho Villa no podía llegar con un equipo de camarógrafos a tomar torreón, por ejemplo, ¿no? Entonces llegaron a un acuerdo. Pancho Villa, la Mutual, le dio alrededor de 25 mil dólares o pesos en oro, ahorita se va el dato exacto, y firma un contrato, ¿no? Y firma una película en la cual él es el actor central. Entonces, bueno, necesitaba el dinero para traer armas y poder alimentar. ¿Cuánto fue? ¿25 mil dólares? Por ahí aproximadamente, la fecha la tengo por ahí apuntada, y entonces pues esto era una maravilla, ¿no? O pesos oro, ahorita se me va el dato exacto. En fin, lo importante es que él filmaba, él era actor y tenía que adecuar sus batallas al rodaje. Entonces, les avisaba, mañana voy a tomar tal pueblo, tal ciudad. Digo, era un gran estratega. Pero entonces le pedí, está en el contrato que usted debe tomar, hacer las batallas cuando haya luz de día. Perfecto. Entonces, eso era una inconveniente para un militar, por supuesto, ¿no? Pero sí hubo filmaciones en que se tuvieron que esperar a que el alba estuviera, empezara la primera luz, y el fotógrafo decía, ya, ya estaban colocados y tomaban. Y hacían la batalla. Es una maravilla. En las condiciones necesarias para una buena grabación. Regresamos en un momentito, si le parece, maestro. Claro que sí. Regresamos en un momento a Pensamiento Libre. No se ve. Ya estamos de nuevo en Pensamiento Libre. Nos platicaba, maestro, de esta curiosa situación que vivió Pancho Villa como actor y que acomodaba incluso las características de las batallas o los tiempos para ser filmado. Si nos quieres ir platicando un poquito de esto. Sí. Decíamos antes de esto, entonces él tenía que aparecer de vez en cuando, lo cual significaba un riesgo muy grande para un general. Claro. O sea, él no puede estar siempre a la vanguardia porque le dan de tiros a él todo mundo y se acaba la batalla. Sin embargo, Villa, de por sí que era un hombre sin duda valiente y bastante temerario, lo hacía y aparecía en el documental este famoso. Raúl Walsh, que después fue muy conocido por sus películas, fue un gran director, fue contratado para estar en esta película, La vida de Villa y La toma de Torreón, que se dividió la película en dos, y él hacía el papel de Villa de jovencito. Claro, porque existía toda esta cuestión de que Villa entró un poco a la revolución porque violaron a su familia, a su hermana y todo este asunto. Bien, lo interesante es eso, ¿no? Cómo entra la revolución y Francisco Villa al cine mexicano. ¿Pero sería documental o sería una película de ficción? Era una cosa que ahora llamaríamos como docudrama, ¿no? Una película de ficción con documental. Metía las dos cosas. Qué curioso, no es ninguna invención moderna. Claro. ¿Y se proyectó en Estados Unidos y en México? En Estados Unidos se proyectó y por desgracia es una película inexistente. Varios, varios investigadores la han buscado por todo el mundo, y hablo cuando menos de ocho o diez países, entre ellos y principalmente un mexicano, un documentalista mexicano, este Gregorio Rocha. No se ha encontrado, por desgracia, todavía. Hay que recordar que el material se deterioraba muy a prisa y se incendiaba fácilmente, son famosas las de estas. Pero también en esto lo importante es que también la revolución mexicana tal vez sea el hecho, en ese momento, digamos, social más filmado, más documentado del mundo. ¿En ese momento? En ese momento porque ahora la televisión, bueno, en la televisión nos quitan, ya las bombas no caen, caen una cosa verdosa por ahí y desaparece un pueblo, ¿no? Digamos, la otra, podríamos decir qué tal si fue mejor la invasión a Irak o todo esto, ¿no? No. Documentada, documentada. ¿Por qué? Porque todos los caudillos procuraban traer su camarógrafo con ellos para que los filmara. Le aprendieron a Villa rápidamente. Documentada como tal, es decir, con documentales, no como películas de ficción. No, otra cosa. Claro. El maestro Abascal es autor de los libros de Fátima y otros cuentos, Insólitos y Ufanos, y cuentos de conjuros a manuenses y demonios. Jorge Arturo Abascal Andrade ocupa el puesto de coordinador de difusión universitaria de la Universidad Iberoamericana Puebla, en donde tiene a su cargo Ibero Radio y el programa de televisión Pensamiento Libre. ¿Qué es la banda del automóvil gris? Este, es, usted me corrige, en la segunda década del siglo pasado, entiendo que por ahí de 1917-18, donde cuando aparece, si no la más importante, si una de las más famosas películas de ficción mexicanas, que es la banda del automóvil, que recrea una situación que verdaderamente sucedió, la banda del automóvil gris. Entonces, ¿habría, desde el punto de vista estético, una influencia del cine de gángsters norteamericano que ya había empezado a despuntar un poquito antes? ¿O se podría considerar que ya es una obra con, evidentemente, lugares, pero también con características propias mexicanas? Yo creo que aquí hay una cosa interesante. La banda del automóvil gris, hay una parte documental y una parte de ficción. Hasta donde yo conozco, se supone que los fosiliamientos fueron filmados, lo cual es un hecho terrible en la época. Sí, claro. Hay que, digo, de por sí es muy choqueante, digamos, muy difícil para uno ver esas cosas en vivo, ahora en la televisión de manera constante. Pero sí existía, por supuesto, este cine que ya se estaba haciendo en Estados Unidos y en Europa. Entonces, Enrique Rosas, cuando es un productor, es un director, toma el tema. O sea, la banda del automóvil gris no es un invento, es un hecho real que sucedió y que después lo va a retomar el Indio Fernández en una de sus películas, que después platicaremos. Pero entonces, yo creo que ya se va formando un poco una estética mexicana. Pero como dijimos antes, ¿no? Tiene sus padres. Sí, claro. Todos podemos no tener hijos, pero sí padres. No hay otra manera. Entonces, sí, es uno de los antecedentes que tenemos como cine mexicano-mexicano. Pero no era muy diferente, digamos, la manera de vestir, los coches, todo lo demás, que había en la época en Estados Unidos o en México. Era muy similar. Pero, sin embargo, lo importante era una historia de esta banda de asaltantes, famosísima en la época, que se hace de nuevo esta combinación, que es muy interesante. El documental en México es muy importante, es fundamental, sobre todo por la Revolución Mexicana. Sí, sí, sí. Y entonces, lo que hacen es ir de nuevo entreverando las dos cosas. Y sí, ya se está viendo esta tendencia, que de por sí es un hecho natural del cine parecerse a la realidad. Es una de las casi constantes en el cine. La mimesis. Sí. Barsini se ha desempeñado como docente en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, en el TEC de Monterrey y en la Escuela de la Sociedad General de Escritores de México. Reyes Barsini ha escrito más de 20 guiones, entre los que destacan Llámeme Mike, que obtuvo los premios del Ariel por el Mejor Guión y Argumento Original, Tiempos de Guerra, que fue nominado por el Ariel para el Mejor Documental, y El que manda vive enfrente, que obtuvo el Ariel por el Mejor Documental. Este, sí, la Revolución Mexicana le dio fruto, sin duda, al cine, a la pintura, a la literatura, y hasta a un partido político que agarró ese nombre y que se subió a ese caballo durante muchas décadas, hasta que medio se lo acabó, yo creo. Pero, bueno, un poco cronológicamente. Pasando a la primera, según los, también a lo mejor es un mito, pero bueno, la primera película sonora mexicana, Santa, ahí, como dice Jorge Sánchez, aparece un personaje que después el cine ya no lo va a dejar nunca, a través de las décadas, que es el de la prostituta. Sí. Basada, por cierto, en el libro, en la novela de Federico Gamboa, se desvía un poquito el cine de la Revolución al cine de las prostitutas, aunque a veces se vuelven a unir. En esta película de Santa se ve ya más un cine mexicano, si pensamos además que está sustentado en una novela mexicana. Sí, una novela mexicana escrita por un importante escritor con influencia francesa. La influencia francesa era... Sí, es una novela naturalista. Naturalista, y además un hombre que definitivamente apoyaba al régimen anterior, ¿no? Entonces... Es importante comentario. Entonces, que después viene una serie de películas que siguen añorando la época porfirista, ¿no? Todo estaba tan tranquilo, ¿verdad? Cuando los hijos se van. Exactamente. Mira, yo creo que Santa sí, digamos, técnicamente, del 30, si no recuerdo mal, es la primera película sonora mexicana. Digo, técnicamente. Es una película en la cual se han hecho cinco o seis versiones, ¿no? Sí. Y creo que un día de estos salen con una nueva, ¿no? Y el personaje de la prostituta es un personaje que yo creo que es muy... ¿Cómo te puedo decir? Muy emblemático del cine nacional. Sí. Porque lo vamos a ir disfrazando posteriormente, pero va a quedar en muchas películas, la mujer del puerto, que digamos de todas las rumberas, ¿verdad? Por supuesto, ¿no? Digo, puede ser que la palabra no se diga, pero se ve que es, ¿no? Esa es la mostración del cine. Lo que sucede también es que Santa es una película que le da un nuevo jalón al cine mexicano. No solamente porque ya la puede escuchar la gente. La técnica del sonido tardó, como tardan todas las técnicas, ahora son las técnicas digitales, tardó en ir llegando hasta esta perfección en ese momento que estaban juntas las dos cosas, ¿no? Antes hubo intentos incluso con películas mexicanas en que se grababan aparte las voces y ahí intentaban medio, este... diríamos nosotros, ecualizar, equilibrar y que hablaran al mismo tiempo, que el lipsing funcionara. No funcionó. Pero la prostituta va a ser un personaje que lo vamos a tener hasta con Arturo Riemstein en la actualidad. Sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay un asunto de doble moral, ¿no? O sea, no hagas lo que yo hago, sino haz lo que yo te digo, ¿no? Entonces, en esa época, es curioso, socialmente la prostituta tenía, y sigue teniendo en muchas regiones, una función, digamos, social. O sea, las chicas quedaban tranquilamente vírgenes en casa y el muchacho podía ir a ese lugar infernal, ¿no? Entonces, se veía como bastante natural, ¿no? Y el cine también lo hacía, también lo hacía un poco así, ¿no? De decir, bueno, pobre mujer, ¿no? Porque había que redimirla. O la había ido muy mal, ¿no? Para llegar a donde llegó. Sí, o tenía una hermanita muy pobre que tenía, o una madre enfermísima, ¿no? O sea, siempre teníamos que redimirla o justificarla de alguna manera, ¿no? Por eso te decía que es una actitud muy moralista en el peor sentido de la palabra, ¿no? En el sentido peyorativo, ¿no? De juzgar, o sea, juzgaban las propias personas que iban a esos lugares, ¿no? A usar los servicios profesionales. Entonces, yo creo que sí es un personaje que sigue estando, porque sigue estando en nuestra sociedad. Claro. O sea, en muchas regiones del país es un barrio aparte de la ciudad donde se sabe a qué se va. La zona roja. Exactamente. Sí. La década de los 30 fue como muy dinámica, ¿no? Sí. Cinematográficamente hablando. Sí. Surge, por ejemplo, una de las primeras películas taquilleras mexicanas allá en el Rancho Grande. Sí. Pero surge también, yo creo que algo, bueno, que se remonta, según lo que dicen los cánones, a la España, a la literatura picaresca, surge un personaje completamente pícaro que es Cantinflas, por ahí de 1935, 36. Sí, por supuesto. Sí. Si le parece, maestro, vamos a una pausa y platicamos un poquito de Cantinflas y de los cómicos en el cine mexicano. Por supuesto. Regresamos en un momento. No se vayan. Continuamos con Pensamiento Libre. Más o menos, dice el Diccionario de la Real Academia, que un pícaro es aquella persona que vive a expensas de los demás sin trabajar. Y de pronto surge avasallador un personaje en el cine mexicano, primero con una pareja, con Medel, y después él solo. O sea, a lo mejor opinión de usted, maestro, en sus primeras películas. Después le gana el empresario al actor y se dedica a regañar a quienes trabajan con él, a los actores que trabajan con él. Pero es en la década de los 30 cuando surge Cantinflas muy, muy fuerte como un personaje único en el cine mundial. Sin duda. Porque es un personaje que representa al pueblo más hundido en la miseria. Claro. Y que es un pueblo que cuando ve que no tiene opciones y posibilidades de trabajo digno, de una serie de cosas, se convierte en un pícaro, ¿no? Y seguimos estando llenos de pícaros, ¿no? De todo nivel. Cantinflas tiene, bueno, obviamente tiene un talento especial que lo tiene en el cine. Viene de la carpa, como tú y yo sabemos y la gente debe conocer. Y cuando lo toma el cine, funciona de inmediato. Hay una relación que tiene con la cámara fenomenal. Chaplin, Buster Keaton, ¿no? Que podrían haber sido, digamos, sus equivalentes en el cine norteamericano. Tienen un trabajo sobre el cuerpo, más que nada. Cantinflas lo tiene sobre el lenguaje. ¿No? Sí. Cantinflas inventa, de alguna manera, una forma de hablar. Una forma enredada, que es el cantinflismo. En la Real Academia Española también lo considera. ¿No? En la cual va a ir envolviendo a la gente, confundiéndola, y al final de cuentas ganando lo que él quiere. Ahí está el detalle, que es obviamente su gran obra, su gran película, que se le permitió. O sea, era muy difícil escribirle diálogos a Cantinflas. Claro. Le daban situaciones que trabajaba un poco con el director, trabajaba un poco con los, en fin, con... Los guionistas. Los guionistas, lo que podemos llamarlo así, un poco. Y entonces, sobre eso, marchaba. Yo creo que Bustillo Oro le encontró muy bien este punto y le dio la libertad que necesitaba. Cantinflas en general se dirigía a sí mismo. ¿No? Sí. Pero ahí está el detalle. Sigue siendo una obra magistral, sin duda, gracias a Cantinflas. Claro. Sí. Sí, y además se colocó al cine mexicano en, como decía, con un personaje, si bien había otros personajes similares en otros cines con las características de Cantinflas, yo creo que no había otro en el mundo. Pasamos a la siguiente década, entra el mundo, entra en guerra, por ahí del 39, se suma a Estados Unidos un poco después, en 45, y eso le beneficia, y le beneficia mucho a México, porque los ojos y el dinero de los productores voltean a nuestro país y se empieza a producir lo que muchos llaman la época de oro del cine mexicano. Sí. Principal, no exclusivamente con el Indio Fernández, con Roberto Gabaldón, con Alejandro Galindo, pero es el Indio Fernández quien está como a la vanguardia del cine con la fotografía de Gabriel Figueroa. Y, como decía hace unos minutos, maestro, el cine ya se nota nítidamente mexicano. Sí. Incluso las imágenes que la fotografía de Figueroa le manda al mundo en estas películas hacen que el mundo se quede con esa imagen de México, aun cuando a veces es idílica, a veces ya pasó, a veces no es tan folclórica, lo digo en el buen sentido de la palabra, como se plasma. Pero sí, ese sin duda ya es un cine mexicano estéticamente hablando. Absolutamente. El Indio Fernández decía que él había dado a conocer a México en el mundo. No le faltaba razón del todo. El Indio Fernández se forma en Hollywood como actor, bailarín, ya sabemos. El Indio Fernández es un mito de sí mismo al mismo tiempo. Se inventa él a sí mismo. E inventa un cine mexicano. Yo creo que el cine del Indio es el cine, todavía, el Indio hizo en 10 años ocho obras maestras prácticamente. Cosa difícil de igualar. Tiene una estética propia, una estética muy mexicana, y la influencia de Einstein, que es al que reconoce principalmente como su maestro, y un poco a John Ford, con quien codirigió el fugitivo, y el Indio prefirió no tener esa, digamos, se la dejó por completo a John Ford. Esta es una estética que se basa mucho en la plástica mexicana. De nuevo. Los muralistas. Los muralistas son amigos personales. Él, con Diego Rivera, con Finn Orozco, con todos, y Gabriel Figueroa, que no fue el primer fotógrafo del Indio, sino fue Jack Draper en sus primeras dos películas, en la isla de la pasión, y posteriormente soy puro mexicano. Pero cuando hacen flor silvestre, se unen. Hay una anécdota que el Indio cuenta, Figueroa no le caía. O sea, más bien, Figueroa no quería mucho al Indio, participó. Dice, pero la semana éramos cuatísimos. Ah, bueno. Una semana nada más. Algo así. Entonces, hacen una mancuerna que funciona muy bien para todos. Pero el Indio era un hombre muy brillante. O sea, el problema del Indio Fernández es que se ha confundido al cineasta con el hombre. Sin duda, es imposible separarlos del todo. Pero como cineasta, tenía unas intuiciones maravillosas. Que no le hemos visto a ningún otro cineasta en México verdaderamente, que haya tenido una estética y una poética tan claramente nacional. Sin duda. Sí, lo que algunos, yo no diría en juicio, al Indio Fernández, sino, incluso lo mencionan como característica, son más bien cierto idealismo un tanto cuanto ingenuo en algunas de sus películas. No hay que olvidar, por ejemplo, ¿es río escondido cuando aparece María Félix y se supone que el presidente de la República solo la cámara está tomando por atrás y entonces le dice estoy depositando en ti el futuro de México, tú como maestra, etcétera? ¿no? Sí. Ahí, este... No, por supuesto, el Indio Fernández tenía, el Indio Fernández era muy ingenuo en ciertas áreas de la cultura. Sí. No era un hombre que tuvo una educación formal, no era un Julio Bracho, por ejemplo, que era un agente salida de la universitaria prácticamente, en fin, el Indio Fernández, le llamamos Indio Fernández porque él decidió, porque él era hijo de una India, Kikapúa. Ajá, sí. Sí, Kikapú. Los indios Kikapús vienen de Estados Unidos, se asientan en 1850 aproximadamente, en Coahuila y ahí nace el Indio Fernández en un mineral que se llama hondo o el hondo y que ya no existe, ¿no? El Indio Fernández ha ido como desapareciendo pistas en su vida, ¿no? No tanto él personalmente, pero es muy difícil creerle al Indio. Toda la gente que ha trabajado, estuvo con él, lo grabó, lo filmó, lo entrevistó de todas maneras, se le salía de todos lados, un día les contaba de una manera la cosa, el otro día les contaba de otra manera, a otro periodista le contaba de otra forma, entonces es muy difícil el Indio, digo, hizo su propio mito, pero lo que sí es indiscutible es su obra, ¿no? Sí. Entonces, sí dicen, ah, es que esos indios del Indio no son tan indios. Es curioso, quien filma esos indios es un indio, ¿no? Hay un antropólogo que estuvo en Guatemala con una tribu que el Indio Fernández había puesto a un indígena bailando twist, ¿no? Y todo el mundo le cayó encima, ¿no? Que era una mentira, que no sé qué. Este antropólogo después fue a Guatemala a ver esas tribus, digamos, y bailaban twist, ¿no? Entonces, cuando el Indio dice, el Indio se enojaba mucho con ese asunto, dice, todo el mundo piensa, ¿qué saben de los indios estos? ¿no? Por supuesto que el Indio idealizaba, pero ojo, Napoleón está idealizado por David en su pintura, no era tan guapo el señor, ¿no? Todos los presidentes salen guapísimos en las pinturas, ¿no? O sea, la idealización, ¿no? Las estatuas mismas que se han hecho los grandes personajes están idealizadas. ¿Quién conoce realmente la figura, digamos, de un personaje fundamental en la humanidad que es Jesús? Nadie. Pero todos sabemos cómo es la cara de Jesús porque la idealizamos en base, sobre todo, al Renacimiento y algunas pinturas anteriores y un poco a este famoso, este asunto del William Sueturi, ¿no? Pero lo que quiero decir es que la idealización es parte del arte. O sea, el cine del indio Fernández era un cine artístico que muchas veces la gente se molestaba con eso, no era un cine documental, ¿sí? Era un cine que se acercaba y claro, él estaba a favor de los indios y los idealizaba, sin duda. Y algunos críticos e investigadores de la clase media mexicana universitaria, intelectual, entre los cuales, bueno, universitarios somos nosotros, este, no críticos de cine, pero sí, este, vemos que eso nos puede parecer falso, pero no conocemos. O sea, el, el, el indígena, como decimos en México, que el indio filma en 1900, él hace Janitzio, sí, claro. él hace de indio en la película, hace Asirahuen, ¿no? Y es un indio porque era un hombre con mucha, mucho, digamos, presencia física y era guapo en el sentido indígena porque también ahí las estéticas cambian. Sí, yo, yo creería que en todo caso mencionar este idealismo del indio no tanto por el contrato de verisimilitud que hacemos con una obra de arte sino como una característica de, ni defecto, ni cualidad, una característica más que hacen que el cine del indio sea así. Es su poética, sí, es su poética. A mí puede parecerme cursi amado nervo, pero esa es su poética y no puedo entenderlo de otra manera más que diciendo los poemas de amado nervo así que a estas alturas del partido todo el mundo dice híjole, a quién le interesa ese poema ni a la chica más boba, ¿no? Pero en aquella época o las famosas canciones de amor de Neruda. Lo que quiero decir es que cada artista se le tiene que juzgar en su ámbito, contexto y poética personal. Por supuesto, por supuesto. Y es precisamente con el indio como empieza el, bueno, con otros directores el cine urbano. Si bien comienza mucho de, es cine rural en muchas, en muchas de sus películas empieza el cine urbano, pero es Alejandro Galindo quien, con Campeón sin Corona y una familia de tantas en donde la ciudad empieza ya a ser este, parte de un escenario ya natural en el cine mexicano y empiezan a alejarse un poquito ya de la, de seguir habiendo del cine de la revolución, del cine rural y empieza ya a situarse las escenas en, principalmente en la Ciudad de México. Definitivamente, o sea, la parte México va convirtiéndose en una ciudad con capitales cada día más grandes. no solamente es el Distrito Federal a la Gran Capital que es la que se filma todo, por supuesto, por razones económicas más que nada, ¿no? Es muy caro sacar el cine de un lugar donde se desarrolla, los estudios Churubusco principalmente. Y es don Alejandro Galindo a quien también tuve el gusto de conocer y entrevistarlo y todo lo demás quien con estas películas que mencionas, Campeón sin Corona y una familia de tantas mete a la ciudad. Pero mientras el indio Fernández era de un mineral se crió en la Revolución, el indio participó físicamente en la Revolución, el indio estudió en el colegio militar un poco, tenía grado militar el indio Fernández, ¿no? Don Alejandro es un agente de la ciudad de Monterrey, ¿no? Urbano. Es urbano. Naturalmente su poética se va a dar en lo urbano. O sea, su contexto si no sería y era un agente muy falso, sí, porque además él era un agente que sí creía también lo mismo que don Emilio Fernández creía en su poética y la hacía. O sea, no solamente decía ver una chamba que también hicieron chambas como todo el mundo hace en cualquier profesión dijeron pero sus películas las personal las que quedan como siempre son las películas en las cuales la ciudad tiene una función esencial. Claro. Porque es la familia distinta a la rural que marcó el indio es la familia en que ya los hijos comienzan a rebelarse un poco ya la figura paterna ya no es el dios que tenía el indio Fernández un poco sino ya es una figura que además es muy interesante la parte psicoanalítica del indio Fernández un día un día lo tendré en libro creo este digo es una familia que se forma de varios elementos no es solamente el padre y el hijo o la hija sino varios hijos y entra como especie de alguien alguien de fuera a descomponer la familia ¿no? Que es una aspiradora ¿no? Después un refrigerador acompañadas de un vendedor que es David Silva por supuesto por esas épocas surge también a mi juicio es evidentemente un juicio personal el cómico más completo que ha tenido el cine mexicano y la película más bueno una joya que es Tintán y me refiero al Rey del Barrio platicamos un poquito sobre él en un momento vamos a una pausa regresamos en un momento a Pensamiento Libre Entramos a la última parte de Pensamiento Libre y veo con tristeza pero también con agrado es una paradoja que no vamos a acabar nos faltan muchas cosas nos queda poco tiempo quisiera nada más panorámicamente quizá platicar un poquito de Tintán un poquito de lo que muchos consideran y me afilio a ellos la mejor película mexicana de todos los tiempos que es La Fórmula Secreta de Rubén Gámez un poco Los Caifanes quizá el concurso de cine experimental el cine de los 70 que le dio un impulso fuerte el hermano de Echeverría en el Banco Cinematográfico y la como resurrección del cine mexicano a partir de los 90 en este siglo comenzamos con Tintán maestro es una tarea titánica ¿verdad? es tratar de ser tan sintéticos bueno Tintán sin duda es el cómico que representa a un ser diferente al mexicano común que es el Pachuco esa es su fortaleza él viene de la extracción del norte de Chihuahua Ciudad Juárez donde se forma y hace este cómico un tanto esperpéntico en ese momento o sea el Pachuco era una gente pues muy especial muy seria en la frontera con México y en los Estados Unidos Los Ángeles sobre todo El Paso y entonces él toma como personaje igual como el peladito es el personaje de Cantinflas el Pachuco va a ser su personaje casi siempre ¿no? y yo creo que sí sin duda en esta película El Rey del Barrio Calabacitas Tiernas y todas las demás que hizo va a explotarlo es un cómico que consigue también de nuevo ser el pícaro ¿no? sí porque va a tratar de transar a todo mundo de ser posible y no trabajar viejo sueño humano no solo mexicano viejo sueño humano digo no no trabajar entonces hay una identificación muy rápida con el pueblo mexicano y el norte de alguna manera dentro de la comicidad perdón entra en el DF y a toda Latinoamérica y aceptado lo cual no era fácil ¿no? por el tipo de lenguaje que yo lo usaba de nuevo el lenguaje es importante va a hablar con un lenguaje pachuquesco para llamarlo de alguna manera ¿no? que la gente va a tener que comenzar a comprender o sea si dice la faina si dice este la mitad en una especie de inglés español spanglish no la gente va a comprenderlo y va a entrar con él de nuevo lo que se dice la cámara lo quería o sea entró en comunicación con el público a través de la cámara y funcionó perfecto yo creo que es uno de los grandes sin duda grandes cómicos que ha dado México que ha tenido buenos cómicos porque podríamos hablar de Pardabé sí claro que fue un extraordinario actor cómico director en fin lo que sucede con todos estos cómicos es que se quedan en una época que ya no le corresponde o sea ningún en general ningún cómico sobre todo se retira a tiempo ¿no? ni Chaplin supo retirarse a tiempo ¿no? y entonces quieren hacer digamos en el caso de Tintán o en el caso de Cantinflas un personaje que ya por edad es imposible ¿sí? ya es falso es falso totalmente y creo que eso le pasó a ambos ¿no? eran muy buenos actores eran estupendos sin duda pero ya no podía ser el galán de la muchachita de 25 años si ya se veía que tenían 60, 70 o más años ya no bailaban en el caso de Tintán con la misma soltura ya no bailaban con Tongo Lele ¿no? por supuesto o la habitual se aviente ese mambo sí ¿no? Vercine es autor del libro El cine y la estética cambiante y de ensayos como El guión cinematográfico Un nuevo género literario guión para cortometraje y Alfred Hitchcock ha escrito numerosos artículos de opiniones para revistas y suplementos culturales ¿qué decir de la fórmula secreta Maestro Ruiz? La fórmula secreta es digamos que un desperdicio del público mexicano porque nunca se la han mostrado o sea es una película que no es conocida y creo que es una extraordinaria yo la considero una obra maestra sí tiene una poesía en el ritmo en las imágenes es maravillosa Rubén Gámez que era un extraordinario documentalista también cuando logra hacer la fórmula secreta con muchos sacrificios en primer lugar no era un largometraje son 60 minutos no es un mediometraje es un mediometraje entonces nadie la quería exhibir claro entonces cometió digamos desde el punto de vista comercial este error Rubén Gámez porque todo el mundo le dijo no se puede exhibir y creo que perdimos mucho porque es una película que se adelanta en el cine en la narrativa cinematográfica se adelanta muchísimo o sea si el público mexicano lo hubiera visto y hubiera exigido a los nuevos cineastas hubiéramos adelantado unos 10, 15 años de lenguaje cinematográfico yo creo que es la gran película de los 60 sin duda es la película que sobre todo trabaja sobre el lenguaje en el cine y es una película que cuestiona una realidad desde una forma poética poética que él toma en parte de Juan Rulfo ¿no? Juan Rulfo era muy amigo de él debo decirlo y después trabajaron en algunas cosas pero bueno no todo se pudo hacer pero es esta es esta película que es desgraciadamente ni siquiera la he visto en DVD ahora que uno podría comprarla ¿no? me sigue pareciendo un desperdicio y después Rubén Gámez filma tequila en 70 y tantos ¿no? una cantidad casi de 20 y tantos años después ya estaba él había hecho mucho documental gubernamental y ya hacía comerciales en fin era un gran fotógrafo ¿no? en tequila ya hay unos momentos espléndidos pero no es la fórmula secreta no es la fórmula secreta yo creo que es una intentó repetir la fórmula sí y eso fue un error literalmente claro claro sí 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 nos saltamos los 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 60 y si concluyamos nos quedan dos que son saltables este claro sí 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 nada más algunos comentarios breves y ahí nos quedan dos minutos este de bueno nunca hubo tanto director y tanta película notable como en la en la de 1970 a 1976 ¿no? está Hermosillo está Ripstein está Alcoriza está si bien algunos ya lo habían hecho el cine mexicano ahí despegó ¿no? como siempre el cine mexicano y el cine de cualquier país necesita apoyo gubernamental para poder trabajarse necesita a ambos sectores la iniciativa privada y el gobierno si no es prácticamente imposible que se desarrolle a buen nivel claro pero además hay una cosa muy interesante son los cineastas que vienen de estudiar en escuelas de cine la mayoría de ellos la mayoría de ellos vienen del IDEC de París la Escuela de Altos Estudios Cinematográficos de París salen del CUEC el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos del UNAM vienen de Polonia de Lorsch vienen de Rusia claro vienen de Checoslovaquia en fin ya son formados están con una formación universitaria que saben de técnica pero tienen cultura también claro y es otro su enfoque si, si ya son cosmopolitas absolutamente absolutamente y tenemos a Felipe Casals y tenemos bueno el caso de Arturo Rims es diferente porque él empieza muy joven porque nació en el cine por una familia cinematográfica de Arturo Rims Jorge Fons Poleduc Poleduc viene del IDEC Jorge y Jan Humberto del CUEC en fin se van desarrollando como hasta la actualidad o sea entramos en otra etapa en la cual ya no había que pasar 25 años para poder dirigir una película que pasabas de asistente a otra cosa y otra cosa hasta que por fin llegabas con aquel guión que habías escrito 25 años antes y que ya no servía para nada y que era muy frustrante y se perdieron muchos talentos así entonces yo creo que en los 70's es cuando se da esto pero porque Rodolfo Echeverría como bien dijiste era hermano del presidente Rodolfo Landa Rodolfo Landa desgraciadamente se nos acabó el tiempo y de verdadero hay mucho mucho más que hablar pero ojalá le hayamos abierto el apetito y se interese en el cine mexicano la historia del cine mexicano es fascinante hay que leer hay que ver buen cine mexicano que siempre ha habido a veces más a veces menos pero siempre ha habido Maestro Reyes Bersini muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa de Pensamiento Libre muchas gracias agradezco a la universidad agradezco a ustedes a ti por supuesto por tu amabilidad y a todos los jóvenes aquí trabajando y a usted que nos acompañó en esta emisión de Pensamiento Libre gracias de Pensamiento Libre 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 ¡Gracias por ver! Gracias.